Comienza el encuentro Vuelo de titanes Lucas Nadie acompaña en el área Ahí va Ese balón va un poquito alto Por poco agarran mal colocado al portero La defensa está muy concentrada en el área Y se están olvidando de marcar a los jugadores Que llegan afuera de la misma para fusilar al portero Berami Falta intencionada Hay tiro libre Basta Esta es muy buena Qué error tan grosero por parte del guardameta Qué bueno que el defensa estuvo atento para reaccionar Metió el toquecito Chanko El pase fue muy bien interceptado Y el balón despejado con autoridad Chanko Maxi López Alberto Se viene la anotación El balón se va desviado a la izquierda La defensiva se distrajo por un momento señor Martinoli Y este hombre aprovechó y disparó desde esa distancia Aunque salió desviado Tenemos 30 minutos de partido en la primera parte Chanko Viene el desborde por la banda Va a mandar el centro al área La juega por dentro Se fue rechazado por un defensa Lo envía al área Impresionante cabezazo Así se juega señores Supo dónde Supo cómo Y no consigue Ni siquiera tuvo que ver para tirarlo Estaba claro que este delantero iba a anotar Solo era cuestión de tiempo para que esto sucediera Se está colmando la puerta Lucas Allá va No se complicó la vida Y rechazó Y la tocó Y tira Tiene el gol Nuevamente a un forzado córner Quieren sorprender Viene el desborde por la banda Va a mandar el centro al área No va más Al descanso Dicho el árbitro Es una lástima desde luego Silbatazo del referee Tienen que meterse rápido del partido Viene el desborde por la banda Va a mandar el centro al área Gran defensa Y pegó de lejos El técnico lo quiere liquidar El golpeo que hizo fue realmente espantoso Falló el gol que emparejaría el encuentro Yanko Yanko Basta Esto termina en gol seguro ¡Ah caray! Se fue la última fila del inmueble Apareció vacío Y viene y saca este fierrazo Que salió desviado Creo que pudo haber hecho más con este tiro No la agarró bien y salió desviado Se acerca la línea de fondo Puede sacar el centro Maxi López A caray le dio con todo y el árbitro Indicó tiro libre ¡Bravo! ¡Esta es muy buena! ¡La hace! ¡Ahí está! Quedando tan poco tiempo Logró anotar el gol Que los mantendrá en este juego Que si fue un golazo señor Martidori Está usted ciego La pelota entró en el ángulo izquierdo Es agradable ver a tanta gente Celebrando con desbordante alegría Ese gol ¡Qué excelente exhibición! ¡Aplausos! Dispara El guardameta sin problemas Berami Maxi López Esa pelota salió muy muy desviada Este iba a ser un golazo Sorprendió a todos con un disparo muy potente El portero debe estar atento O en cualquier momento Se la andan dejando Cayetal No derriba claramente Han conseguido tiro libre ¡No hombre! ¡Si se lo llevó puesto! Le salió barata la marica Se viene la anotación ¡Tira! ¡Lo consiguió! Caramba ¡Qué capacidad de recuperación el equipo Después de haber perdido por un gol Se recuperaron de forma increíble Y ahora está en la cabeza ¡Tiene un instinto asesino! ¡Hace un ratito marcó gol y ahora otro! ¡Aplausos! 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 Suena el pitido final, se acabó el partido Podemos considerarla como una victoria táctica Se adaptaron bien a los cambios del rival e incluso tuvieron algo de suerte No se puede creer lo que hizo este tipo, que golazo y en tiempo de compensación Nos vamos a nombre del señor Luis García y de toda su familia Cristian Martinoli les da las gracias Muy buenas tardes y nos vemos en la próxima